...es práctica común, como si por ello se diluye la probabilidad de la invasión a la privacidad, a esa que tenemos derecho a las personas y que se extiendan los incongruentes. Por tal razón, les solicito encarecidamente a este premio, tenga bien, acordar que se realizan las instalaciones para detectar primero si el espionaje es con métodos tecnológicos previamente instalados y que pudieran detectar y eliminar espépticos del ramo. Consideramos que la dignidad de un diputado debe ser dispuesta a ser disminuida por quienes son proclives a la bajeza de espérense a los demás. Vamos empezando, tenemos tiempo de limpiar lo que quizá del pasado mediante pudiera quedar de la universidad. Por el respeto que nos merecemos y debemos concedernos, les pido apoyo en esta solicitud. A todos nos conviene que nadie nos espie, que nadie espie nuestros documentos, pues además de que es una legalidad, lo que ello representa es que no es correcto, no es decente, no es propio el estado democrático, ni el estado democrático, ni el Congreso, que se crece sin ser notables. Si queremos contribuir en pro de un tamo tri más fuerte, empecemos por hacer lo que se trata y proponemos el respeto a nuestros derechos más evidentes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.